muy buenas amigos culés que tal estamos me acabo de enterar de una auténtica noticia bomba sobre erlin halan es una noticia que va a dar la vuelta al mundo seguramente en pocos días atención a esta noticia bomba de última hora una fuente alemana de las más importantes acaba de informar que erlin halan va a desvelar su futuro el próximo mes de marzo el crack noruego va a anunciar que deja al borussia dormund a final de temporada para fichar por el fútbol club barcelona la misma fuente asegura que erlin halan lo tiene prácticamente hecho por el barcelona contrato salario etcétera y va a ser la única y la gran apuesta de ya en la puerta para este verano 2022 esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo